Música Tenemos que abrirnos un poquito más el horizonte La ciudad de Guadalajara recibió el Congreso AMBEC en 2019 Y con un registro de más de 2.200 asistentes El segundo año de presidencia del médico Vicente Casillas Dejó de manifiesto que el proyecto de trabajo que se impulsó Preponderó la capacitación de los médicos de granja especialistas Para que se vean a sí mismos como unos empresarios Y ya es tiempo, y ya lo es, de que el médico veterinario A pesar de ser un gran profesionista Responsable de la sanidad porcina de todo México También es empresario En este sentido, la edición de este año Del foro más importante en medicina veterinaria porcina del país Permitió a las distintas empresas patrocinadoras Ofrecer un cartel de talleres y precongresos Que si bien tienen el objetivo de acercar sus herramientas E investigaciones a los asistentes Su foco va más allá Al fomentar la capacidad para tomar decisiones Ya sea en salud, nutrición, equipamiento, genética E inclusive en bioseguridad Agradecer a la industria Que también la industria es una parte fundamental Para AMBEC Pero AMBEC también es una parte fundamental para la industria Con una producción de carne de cerdo Que en México va a la alza Mejores números de exportación Y el tema latente de peste porcina africana En la AMBEC aplauden el trabajo en conjunto que se ha realizado Y claro, fue uno de los grandes temas En el que se basó este congreso Que vean que estamos unidos Es más que nada Eso se ha estado tratando De estar, de prevenir No de cómo vamos a arreglar Y a que vengan las cosas Entonces no debemos de esperar a que llegue a las granjas Tenemos que retenerla Por medio de la vigilancia en aeropuertos Puertos Y todos los lugares donde pueda ingresar carne En otro sentido El médico Alfredo Becerra Flores A quien se le dedicó este congreso Con un homenaje En la ceremonia de inauguración Entonces cuando trabajas con honestidad Cuando trabajas con seriedad Cuando trabajas haciendo las cosas por amor Y rodeado de la gente que te conoce Pues es su trabajo Yo por eso les decía Pues de qué me galardonan Fue enfático en señalar Que es necesario convocar a más futuros médicos veterinarios A los estudiantes de las facultades A que volteen a ver a los animales de producción Como una especialización Si el llamado es que la gente que está La gente nueva La gente que está ahí Se siga enamorando De producir El alimento que México necesita Pues cuidar perros Pues muy bien Un buen negocio Pero no nos da de comer comer perros Con una agenda de sesiones Ponencias Conferencias Talleres Y precongresos Que simultáneamente acumuló Más de 65 horas De trabajos De capacitación Aquí están B Aquí estamos para trabajar en equipo Y que estamos preocupados Y que estamos preocupados Por la sanidad Y la productividad De la posticultura Al cerrar este ciclo de dos años En la presidencia Y luego de galardonar Al médico Francisco González Padilla Con el jabalí dorado El ahora expresidente Del AMBEC Adelantó un poco De lo que prevé Siga siendo el trabajo De la nueva mesa directiva Janín creo que está armando De un muy muy buen equipo Excelente equipo Para seguir En continuidad Con la preocupación Que tenemos Por lo de PPA Y las demás enfermedades Amigos de porcicultura.com Luego de un par de días De actividades En donde se pudo reunir A gran parte del gremio De los médicos veterinarios Especialistas en cerdos Solo queda anticipar Que nos vemos en Monterrey Para la siguiente edición Del Congreso AMBEC El siguiente va a ser En Monterrey Entonces Como algunos dicen Es que en Monterrey No hay cerdos Disculpen Aquí tampoco Los dejamos con el agradecimiento Que envía Vicente Casillas A todo el equipo Familia Colaboradores Y amigos Que acompañaron su gestión Durante estos dos años Nos vemos en la próxima Y pues que te digo Agradecer a todos Los amigos Porque aquí se hacen Muchos amigos Que nos hicieron favor De acompañarnos A todos los congresistas A nivel nacional E internacional Que nos acompañaron Muchas gracias ¡Gracias!